Gente de los amigos de R-Bank saludándolos, buena tardecita, bueno ya noches, bueno, tardecita todavía, son las 5 de la tarde aquí en High River, Alberta, y dirigiéndonos para la ciudad de Calgary, o sea, les comento que estuvo muy fuerte ayer la nevadota acá en el sur de Alberta, y como pueden ver, pues ya no alcanzaron a limpiar las máquinas bien y ya se quedó compactada todo el hierro. Bueno, ya nos falta poquito, como unos 80 kilómetros para llegar a la ciudad de Calgary, así se ve ahorita el cielo ya limpiecito, ya muy poquitas nubes, pero ayer estaba tremenda la nevada, creo que cayeron entre 20 y 30 centímetros de nieve en la ciudad de Calgary, y acá de donde vengo también hubo muchísima nieve, de hecho nos tuvimos que quedar a dormir allá porque ya no podíamos regresar por tanta nieve que había, en la mañana, pues también como estaba todo compactado, pues tuvimos que poner unas cadenas para poder salir, y como venimos vacíos, pues se tornó un poquito más peligroso, más dificultoso, no traemos nada de peso. Pues ya en estos días tan bonitos de la navidad, año nuevo, en el que muchos de nosotros empezamos a realizar nuevos planes, y está bien que sigamos realizando planes, a unos se cumplen, a otros no se cumplen, pero el chiste es trabajar en ellos, con mucho corazón, siempre y cuando sean planes que nos satisfazgan a nosotros mismos, ¿verdad?, nuestras propias expectativas y no las expectativas de los demás. Hay que buscar lo que nos hace felices a nosotros, ¿verdad?, sea lo que sea, hay que seguir el propósito y mantener esa convicción de que se puede lograr. Yo les deseo una feliz navidad a todos y cada uno de ustedes, independientemente del país donde estén, independientemente de la religión que tengan, creencias que tengan, como seres humanos, como seres divinos, les mando un fuerte abrazo, bendiciones, los mejores deseos para ustedes, su bonita familia, y que la pasen de maravilla en esta navidad, aunque va a ser un poquito diferente, pero bueno, la alegría se lleva por dentro, ¿verdad?, va a ser un poquito diferente, pero traten de llevarla de alguna manera cordial, bien concretona, ¿no?, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con mucho agradecimiento ante todo, siempre estar agradecido ante todo, ¿verdad?, lo que contezca. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones, en verdad, los mejores deseos para ustedes, sus bonitas familias, para la gente que los va a acompañar. Un fuerte abrazo, Feliz Navidad y que la pasen bonito, su amigo Yerri Vázquez. ¡Gracias! Feliz Navidad.